Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a la homilía de hoy. Reunidos virtualmente, reflexionemos sobre las lecturas de los hechos de los apóstoles y el Evangelio de Juan. Nuestro tema es la unidad, una unidad que trasciende fronteras, idiomas y culturas. Descubramos cómo el Espíritu Santo nos capacita para ser un solo cuerpo en Cristo. En la primera lectura de los hechos, Hechos 19, 1, 8, encontramos a Pablo en Efeso. Allí, se encuentra con discípulos que habían recibido el bautismo de Juan pero desconocían al Espíritu Santo. Pablo les explica que el bautismo de Juan preparó el camino para Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Al imponerles las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Este momento nos recuerda que nuestra fe no es individual, nos conecta a una comunidad más amplia, una comunidad empoderada por el Espíritu. En el Evangelio de Juan, JN 16, 29-33, Jesús habla con franqueza a sus discípulos. Reconocen su divino conocimiento y creen que viene de Dios. Sin embargo, Jesús les anuncia que serán dispersados, pero Él no estará solo, pues el Padre está con Él. Nos dice, en el mundo tendrán tribulación, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Nuestra unidad radica en esta victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Que la gracia del Espíritu Santo nos guíe hacia una unidad más profunda, y recordemos que nunca estamos solos, Cristo siempre está con nosotros. Amén.